Estamos en Nicaragua Estamos en Honduras Nicaragua, Honduras Nicaragua, Honduras Bueno pues, hemos llegado a nuestro primer destino Estamos ya en la frontera con Honduras Como pueden observar, pues la mayor parte de las empresas todavía siguen trabajando acá Pero ha sufrido una pequeña transformación Nosotros vamos a seguir nuestro camino para nuestro destino final Así que acompáñenme en esta aventura de Acachimba Bueno amigos, nos encontramos en la finca La Tormenta Prácticamente besando territorio hondureño Esta finca cuenta alrededor con 11 manzanas Y pues aquí pueden encontrar una variedad del mejor café que se puede producir en las montañas nicaragüenses Otra de las cosas que me llamó la atención de acá es de que esta finca produce este café llamado La Tormenta En honor a la finca, obvio Y lo puedes encontrar en un valor de 150 Córdoba Lo he probado Les puedo dar fe de que es un café de calidad Un sabor espectacular Además, y lo más importante Que este café ganó A la tasa de la excelencia Se imaginan tener este café Precio de 150 Córdoba Yo les voy a dejar acá en la descripción de este video Donde pueden encontrar este café Y lo pueden adquirir Este, ya saben por el precio que les he dicho Así que no pierdan la oportunidad Ya que está buenísimo, buenísimo Vayan a observar Todo esto que está acá Todo esto que está acá Y están cultivando lombrices Creo que es muy interesante Según estoy hablando con el dueño Cuesta alrededor de 25 dólares El kilo de lombrices Algo muy interesante Además que te puede ayudar para generar un abono orgánico Que te puede rendir mejor Y que te puede ayudar en la producción de tus plantas Bueno pues vamos en búsqueda de Del tesoro perdido en la finca La Tormenta Vamos a encontrar uno de los mojones Que hay acá en la finca No voy a preguntar el número Quiero ver yo qué número es Ya me lo habían dicho pero No me acuerdo Ah, el 54 Bueno pues Bueno este La finca La Tormenta También ofrece lo que es el servicio de senderismo Ya saben que si quieren venir a pasear por estos lados El costo es alrededor de 20 dólares Tiene derecho La persona A un almuerzo tradicional Y así se quieren quedar acá pues Lo pueden hacer pero Creo que la diferencia no es mucha Del precio Y se los recomiendo porque El crimen es agradable Y es rico andar por estos lados Y es rico Y es rico Y es rico Y es rico Bueno, podemos ver que estamos en la frontera Prácticamente, Honduras para acá, Nicaragua para acá Estamos en Nicaragua, estamos en Honduras Nicaragua, Honduras, Nicaragua, Honduras Bueno chicos, como pueden observar, la belleza de Honduras A un solo paso, creo que al fondo se mira una ciudad No creo que ustedes lo vean, pero al parecer puede ser el paraíso de Anlí Belleza, belleza de paisaje para todos los hondureños Así que, va a ser regalito para ustedes, amigos Próximamente estamos llegando a nuestro final de nuestro recorrido Decirles de que es muy interesante Miren, semejante paisaje Semejante paisaje que nos rodea, Dios mío Bueno, pues, ya saben de que esto queda en la frontera de las manos Nicaragua con Honduras Bienvenido a visitar la finca La Tormenta Queda prácticamente a unos 800 metros del puesto fronterizo Continuamos Bueno chicos, llegamos al final del video del día de hoy Ya saben, si les gustó darle pulgar arriba Comenten, alguna sugerencia, algún lugar que quieren que visitamos aquí en Nicaragua Lo más importante, suscríbanse y compartan con sus amigos Nos vemos en los próximos días Con una aventura de Akachimba ¡Suscríbete al canal!